El reino de Boletaria vivía en paz gracias a la magia del alma, una práctica que explotaba el potencial de las almas con varios propósitos. Pronto, este fue el motivo de conflicto y los humanos comenzaron a robarse las almas unos a otros por pura ambición. Estos conflictos generan que una deidad conocida como el anciano despierte y envía a los humanos una plaga de demonios para castigarles por su ambición. El anciano se nutría de las almas humanas fallecidas y tras aniquilar a la mitad de los hombres, este ya era muy poderoso. Hasta que un día, un grupo de expertos en la magia de las almas hechizó al anciano en un profundo sueño. Construyeron un templo sobre el lugar donde este dormía, conocido como el Nexo. Los años pasaron y una leyenda comienza a hacerse famosa. La leyenda asegura que aquel capaz de despertar al anciano y entregarse a él recibiría la inmortalidad y riqueza. El rey Alan, motivado por la leyenda, acude a donde el anciano para entregarse. Pero no fue riqueza lo que llegó a Boletaria, sino hambre y muerte. El anciano usurpa la identidad de Alan y los demonios vuelven a Boletaria. Tras años de lucha entre humanos y demonios, un caballero llamado Valarfax informa a otros reinos del peligro del anciano y de los demonios. Esto genera que muchos caballeros de distintos reinos acudan a Boletaria con la intención de capturar el alma de un demonio. A consecuencia de esto, los demonios comienzan a atacar otros reinos. Y aquí es donde empieza Demon Soul. Un asesino de dragones es enviado a Boletaria donde mata a su primer demonio y muere a manos del rey dragón. Pero su alma resucita en el Nexo junto a la Dama de Negro. En el Nexo descansa los restos de los monumentales, aquellos que una vez durmieron al anciano. Tan solo uno de ellos queda con vida, cual encomienda al asesino acabar con los demonios más fuertes del anciano para debilitarlo. El asesino viaja al castillo de Boletaria donde conoce a Ostrava, hijo del rey Alan, quien pide ayuda para llegar hasta su padre. Aquí mata a dos demonios, Falange y Caballero de la Torre. Como su camino se bloquea, este viaja al túnel Colmillo de Piedra, donde mata a los demonios, Araña, Acechador en Llamas y al dios dragón. Tras esto, viaja a la Torre de Latria, lugar donde el rey traicionó a su pueblo aliándose con los demonios en busca de poder. Aquí mata a los demonios, la bruja del ídolo de los necios, los devoradores de hombres y el viejo monje. Tras esto, viaja al altar de las tormentas, donde mata a los demonios, Adjudicador, el viejo héroe y al rey Tormenta. Tras esto, viaja al valle de la corrupción, donde mata a Sanguijuela, el codoso putrefacto, Gary Bildan y la dama Astrea. Vuelve a Boletaria, donde sigue ayudando a Ostrava en su misión, matando al empalador y finalmente Ostrava muere. Tras esto, nos encontramos frente a Alan, o mejor dicho, el anciano haciéndose pasar por Alan. Lo vencemos y un sello rompe el suelo del nexo, abriendo así el acceso al lugar donde descansa el anciano. Bajamos junto a la dama de negro y una vez allí, el asesino se encuentra frente al anciano, quien le permite entrar en su interior y encontrar a Alan. Este es ahora una masa deforme, el asesino lo mata y en este momento la dama de negro vuelve a dormir al anciano, salvando así a Boletaria y al resto de reinos y el asesino se convierte en un monumental, aunque también puede acabar con la dama de negro y entregarse al anciano a cambio de poder.